solo es para villar, solo para jugar y cuando oí eso mira bicha, hablando de eso hablando de eso, mira aquí creo que puedes conseguir trabajo ¿y por qué cabrón? de bolichera de bola de bola ese que dice bingo te da propaganda es como trabajar de propaganda es que está el boliche en la primera planta pero la segunda planta es otra cosa es como un club bar y ahí es como apuesta y ahí es apuesta si, pero es bar más que todo yo pensé que iba a pedir trabajo pero por chibola ah, también ah, sí por si por comida y nada le hace aquí y es por aquí le salta la panza la panza la panza te la empuja la panza ah, también es el medio que está esperando si, mire uno, tres, cuatro grupos y nosotros como somos bastante que vamos a jugar necesitamos cuatro pistas cinco por cada pista yo hay un crack no, cinco están dejando dijeron así que ni modo después de ver en películas gente de novelas así que porque nos aprovechamos y mire aquí estamos en un lugar muy bonito donde ahora es domingo ¿verdad? los fines de semana viene mucha gente a recrearse aquí mire allá ¿por qué le pedimos dar una vuelta? para que vean y si encuentran música nos ponemos a bailar va ah, pues para que no cansa a Salvador la bonita mire, la mexicana quiere bailar este ¿y aquí no es peligroso? ah, ¿cómo no? aquí roban aquí secuestran tengame esto, por favor aquí roban secuestran ahí se va a quedar la radio ah, pues no beba mi cartera el cordomelo y ola allá a la allá su alude ah, pues no beba mi cartera ¿qué no? ¿qué no? ¿qué no? ¿qué no? ¿qué no? vamos a ir en el parquecito antes antes me daba cuenta que cuando era la época de navidad en el canal 10 daban esta parte de aquí de 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 después del del de 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 que le va a algarriata voy a ver si vamos a jugar a que vos sos la gestor de tránsito te va a meter en la media calle va a hacerle parada que no puede pasar nadie más dale 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 pero cuando vengan carros no es que cuando vengan carros pero 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 cuando vengan carros cerca solo solo así no cuando vengan para acá es que no le está diciendo adiós ni hola sino que no no se le van de verdad es que viene de calle de calle hay que quédate 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 ah no ahí vente siempre compras cosas buenas anayeli y porque todos le corren porque pues es que tiene que ponerse a media calle es que ustedes tienen que saludando lo está vaya a decir vaya vaya es que estas bichas yo vi y papá lentamente no no sí sí es el carro medio de este lado sí pero bueno entonces no se tiene que hacer mire si avance la palma que tenemos en el salvador siento yo de que no hay mucho mucho centro recreativo para la familia entonces al no va a ver la gente aunque sea aquí se viene o sea si ustedes vieron no hay mucho sabe cuando aquí es bonito en el tiempo de navidad porque aquí decoran bien bonito y en navidad si vale la pena pues no sé pero yo algo de tomar quiero que así que vamos a ver pero ya está mejor de más ambiente esto es como un mini 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 teatro a la vez que puede empezar a hacer un show aquí nosotros nos sentamos en la grada y así ustedes pueden admirar toda mi belleza mi belleza que está lenta por eso mi talento y así la lenta está lenta y la gente se pueda ir acercando aquí a veces se da el reno valizón el de julio aquí grabar el pues si aquí viene a grabar a vender a vender que tamales y si pues si pero no no necesita como que nosotros vengamos y vendamos aquí tamal de lote por ejemplo nosotros sí que nosotros y necesitamos y bueno si venga y sí cristal se llama la ocasión ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, aquí tengo agua. ¿Dónde hay agua? ¿Tiene agua esta? ¿Pero de botella? ¿De botella? Ah, aquí hay botella. Aquí hay botella. Miren, pupusita rica. ¿Qué son estas pupusitas? ¿De qué son estas pupusitas? De arroz, papá. No, de arroz. Pero revuelta. Tiene todo blanco que la chicle se mira. Ah, sin color. No, miren. Así como ese que tiene color a frijoles, así le miren la cara ahorita. Porque se ha echado una mascarilla de ropa, papá, de respeto. Por favor, yo la bauticé con CPG. Estamos hablando de toda la cara, hija. Mira. Espérame. Voy a aplicar. Espérame. Permítame. Baje un poquito. Voy a aplicar, mira. Aquí te echaste una gran capa de polvo. Y aquí en la parte de la ceja te olvidó. Porque aquí te mira amarillo. Y todo lo demás te mira rojo. Es que como que no. Es que no. Y mira, ave. Y las cejas te la dibujaste demasiado, hija. Porque vos no tenés normalmente nada. El dedo le quedó ya la piel natural, vea. No. No, no. No, no. Mira, rojo, rojo. Vuelan. Mira como me cae en mis dedos, vea. Vuelan. 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 Hasta la pierna chaco. Este ataco rojo, vale. Me da un aguita. Dos coras. Yo quiero uno. Yo estoy a dieta, pero el mentón. La mitad de una soda. Aquí le tenemos aguita. Usted vende. Le tenemos juguito, le tenemos coca cola, mire juguito de fresa. Usted vende. Este, porque lo tenemos a tres coras. El agua, dos dólares. Dos dólares. Dos dólares. Y lo demás. ¿Qué vale el agua este? El agua. ¿Y eso qué? Agua de ella. Agua de ella. A ver la de ella que se habla. Camarón, mire. Recuérdame justo. Este, los que no conocen, este es el Abre Nacional de El Salvador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hay muchos que no saben. Estamos hablando de gente de otros países. El Salvadorano conocemos. Se llama El Torogos. Este se llama El Torogos. Este se llama El Torogos. El Torogos. El Torogos. El Torogos. ¿Y si nos echamos un cumbión? Un cumbión. Una bailadita. Estoy teniendo la bailada. Me da unas cocas y un agua, por favor. ¿Está lo viendo? Usted no se preocupa. Yo le doy el dinero. Una coca y un agua. A eso le tenemos a un dólar y esto a dos dólares. Una de 35. Una agua. Vaya, quien más quiere algo, yo pago porque no iban a tener cambio. Un agua. Una de 35. Vaya, le dicen a ella lo que van agarrando, pues. Le dicen a ella lo que van agarrando. 2.50. 2.50. ¿Con agua? No se hacha. Espere, si no le vayan. Chele, chele, chele. Que cobren primero. 3 dólares. 3 dólares. 3 dólares. No permita, pues. 3 dólares. ¿A cómo van? A mí vayan diciéndome. Yo veo que no le vayan. 3 dólares. No se hago lotes. No, espere que esto es la milla. Con esto. ¿A cuándo son? No sé, pero cuéntanos cuánto van. A cuándo son agua. A cuándo son agua. ¿Qué es lo que llamaste? Un agua. Un agua. Un agua. Un agua. No hay agua ya. Muy barata el agua. Muy barata. Espere. 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 guiña no vaya ya estuvo cuando 7 735 aquí en el agua también porque no ha comprado caro pues ya 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 está en ya está en el nivel de comprar cosas buenas nada o sea compras cosas finas marita no quiero nada de comida no quiero ver nada de comida donde venimos ya hasta el tomado me dolió del agua gracias me dolió me dolió la panza hija porque es que como vengo en pasado de allá me tomé dos naranjadas más la comida y mi estómago se ha hecho perdón mi estómago se ha hecho chiquito porque como ya no como mucho entonces me ha reducido y así me duele mucho y que buscan allá la mona será que hay familia de ellas no vamos a ver tal vez gracias 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 bastante no me tome agua pues dolor de estómago medio porque me siento que ando muy lleno hasta el agua me lleno más y el perro caliente eso está bueno puro perro caliente puro perro caliente no 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 le cuesta mucho en la nueva de rayel en la fortaleza yo viví en las palmas desde las palmas a palmero en qué parcela y hoy bien a uno ahí por el barranco estaba surero antes antes de llegar la cancha está la cancha y mire y no está muy peligroso como para llegar a meterse 40 años cuando las palmas se agarraba con la fortaleza sería bonito ponía en la rica era la la frontera de allá tiraban para acá y aquí por allá bien bonito acuete el 31 de diciembre a silbadores como mira en persona y tiene fotos de su niña especial a la teléfono yo le escribí al seco y le dije que me diera el número de héroes de don ok este y este y no en teléfono no no en teléfono y por qué no trae usted porque no no alcanza no alcanza lo compran y cómo se viene hasta acá no me viene caminando de allá ya está lejos ah ahí la día los 101 la 42 en la 4 ah ok ah guacalito chicharra este entonces usted le ha escrito al seco y de qué teléfono le ha escrito de uno de mi hijo de su hijo ok es que este cómo se llama la niña especial se llama beatriz elizabeth beatriz elizabeth vaya mire fíjese que este día nosotros andamos aquí por una persona que le gusta las ayudas entonces cuando nosotros andamos por acapulco ella mandó un dinero y me dijo que cuando viéramos a alguien que lo necesitara que se lo diéramos no sé si usted se compromete a mandarle el vídeo de la niña especial al seco si yo le doy ese dinero a usted se compromete vaya que te queman tiene el número y el mío a pero el otro el que uso cuando salgo a viaje apreciar en sabor no lo uso nada 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 yo pero de seco si lo tienes me voy a dejar anotar en algún papel el número de don pey el número de don pey si porque yo le pedí el número al seco de don pey y no me dijo no lo hizo es que así son ellas 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 mira su orden donde aquí no porque lo hubiéramos acabado la misma sensei hijo sí también había un suscriptor en acapulco que haga este como se llamaba no el otro juda también entonces mire ella es la persona de inglenwood california le dicen sense ya y nosotros para darle las gracias a ella le hacemos así mire gracias sensei así es gracias sensei vaya entonces bueno si alguien da un noticero le puedo montar el teléfono como ejemplo de face y contesta más que seco quizás ah si porque él me dejó a mi espera de la silla de ruedas para la niña especial también vaya y igual todavía si usted nos manda el video también puedo montar la silla especial digo la silla para la niña especial si además tendríamos que ponerse acuerdos si usted lo va a recoger como se llama es cuando nosotros vengamos a san salvador entregarse su acuerdo creo que todavía hay como dos silla por ahí todavía se puede por eso pues mire yo me alegro de conocerlos porque cuando yo voy al estadio me decían que ella está con ustedes pero yo nunca tuve la opción pero hoy que la vi a ella la conocí la mona le dice y es que a mí me llamaba y yo decía y será que a mí me habla y yo decía y será que a mí me habla y la abuela me dice lo mismo y entonces me dijo vamos a ver y venimos acá y yo estaba contando de eso ¿cuál es el número de pesos? ¿cuál es el número de pesos? 70 ¿cuál es el número de pesos? no te muevas nada no qué barbaridad por lo menos para mí eso es bueno ¿cuál es el número de pesos? ¿cuál es el número de pesos? 66 ahí está ahí le puede esto no lo vaya a mojar ni lo vaya a perder este número 70 10 63 31 y le dice que es la muchacha de aquí ¿le manda a... ¿cómo? otra ya a mírme aquí aquí también y esto lo voy a estar por la duda por si le borran y después siempre lo reciben a los bancos no se preocupe y los números del teléfono vaya Hay un montón de gente, oh, mi amor, no me van a hacer una mujer Normalmente cuando uno va al restaurante y encuentra una mesera, le dice, hey, déme su número Y le dice, pues la bichada Gran pana Que nos ha hecho el chido Es el número 2 Es que se dirá Que nos lo va a agregar a la gente que me ha hecho el billete Es que se dirá Y me da la cara de pedo y dice, no, prepara esto Y de verdad se fue después en 66, 31 66 Ya me imagino que ese billete de a 20 De ahí, anda por Las Vegas Por todo Hasta los del banco me van a escribir Ajá, hasta los del banco Bueno, tú de ahí van, mira, 70, 10, 66, 31 Bueno, entonces estos son 100 dólares Que cuando andamos en Acapulco Ella había mandado y ella sabe la historia Y no había visto yo el dinero que habían mandado, creo que en marzo Enero, no me acuerdo el tiempo Y como ese número no lo uso Yo no lo había revisado Hasta que me escribió con respecto a Julito Sí, pero una vez me contestó Ajá, es que cuando ando de viaje Sí, sí, sí Ahí siempre pongo saludos Y así, ¿verdad? Hola Entonces, cuando yo vi el registro Así como le conté aquel día Ahí había una ayuda Entonces, me dijo que le entregara Cuando vamos a Acapulco Me dijo que le entregara Creo que 250 a la dina Para una ayuda también Gracias Y me dijo Y me dijo los otros 100 dólares Me dijo Guárdenlo para cuando Ya, es el sujeto